Hola a todos, qué bueno, qué bueno poder decirle gracias, gracias por acompañarnos. Hoy le traigo un tema de sumo interés. Perremeístas avivan los vientos del reeleccionismo. El presidente Luis Abinader desarrolla un modelo de agenda en su gobierno con tintes similares a los que implantaron mandatarios dominicanos que fueron seducidos por la reelección presidencial en más de medio siglo de democracia. Al igual que la mayoría de esos presidentes, Luis Abinader paró en seco el 14 de abril por dos años los pronunciamientos sobre la reelección presidencial en el oficialista partido revolucionario moderno PRM, donde los estatutos prohíben, pero no así, la constitución. No obstante, el histrionismo de su figura se ha dimensionado en la actual coyuntura. Llegará su momento de nosotros evaluar esa posibilidad. Ahora mismo, como está esta pandemia, la situación. Como está, hablar de política, no de reelección, sino hablar de política, es un desatino. Ha evadido el presidente Abinader cada vez que le han cuestionado en diferentes escenarios. Pero Hipólito lo apoya y aúpa esta sinvergüencería porque es otro charlatán de la política dominicana que no debiera estar gravitando, al igual que Leónel Fernández, en el quehacer político quisqueyano. Polito Mejía, hablado a favor del jefe de Estado, conserva un partido sin divisiones internas significativas como las enfrentadas por otras organizaciones políticas en las últimas dos décadas. Desde ya, el mandatario parece contar con el beneplácito del tristemente célebre payaso y expresidente Hipólito Mejía, su principal oponente interno desde que fundaron el PRM en el 2014. En efecto, ya Mejía favoreció tras asegurar que no va más a modificar los estatutos del PRM para permitir que el gobernante busque un segundo mandato en el 2024. Si las elecciones se realizaran ahora, Abinader ganaría 60-10, pero esa será una decisión que Luis tomará a su debido tiempo. Abinader reflexionó el 10 de junio el expresidente Mejía, quien fracasó en un intento de reelección. Lo mismo que hicieron con Danilo, vender que estaba arriba y que era el más popular, que era una de las figuras más potables políticas de América Latina. Y al final, cuando se fue a las urnas, los dominicanos lo guillotinaron y le pasaron la lisa. Si Danilo no pudo, este va a poder menos porque este no tiene nada de visión y mira al gobierno como una hacienda personal con un grupo de sinvergüenzas empresarios que lo único que han hecho es destruir al país desde los tiempos de Trujillo o antes hasta la fecha. Es un secreto a voces. En el PRM existe un movimiento a favor de la reelección de Abinader, que comenzó a estructurar los equipos de trabajo en cada provincia sin que los propiciadores encuentren resistencia alguna. La comunicación del mandatario al presidente del partido, José Ignacio Paliza, que además es ministro administrativo de la presidencia, no solo buscaba aplazar por dos años la discusión del tema de la reelección en medio de la pandemia, sino que representó, y ustedes lo saben, un bálsamo para evitar que las pasiones salieran de control alegando cuestiones de principio y límites estatutarios. La dirigencia del PRM se las había ingeniado para no exigir el informe a la Comisión Especial designada para modificar los estatutos y adaptarlos a la Constitución, lo cual contempla como punto principal quitar el artículo de la no reelección por el de la reelección presidencial en dos períodos consecutivos y nunca más. Pero también la situación encrañaba cuestiones de indisciplina, ya que los estatutos prohíben de manera taxativa realizar proselitismo interno cuando no hay abiertos procesos de convención con esos fines. Se advierte entonces que cuando se incluya el tema de la reelección presidencial ya estarían atados todos los cabos de los seguidores de Luis Abinader y la convención podría considerarse una aclamación si se enfrenta a presuntos precandidatos como Ramón Albulkerker y Guido Gómez Mazara. Pero esto lo ven con un jeriza. También el hiperpersonalismo de Abinader es visto con un jeriza por dirigentes de su partido y los de oposición con aspiraciones presidenciales que avizoran los privilegios políticos que otorga el gobierno cuando comience el armagedón en Dominicana. El jefe del Estado, al iniciar su mandato el 16 de agosto del 2020, se lanzó literalmente a las calles en medio de la pandemia para enfrentar la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 cuando las circunstancias se lo permitieron inició un extensivo programa de inauguraciones y anuncio de construcción de nuevas obras del gobierno y del sector privado que cada día se intensifican más porque es lo único que a Abinader le interesa hacerse más rico y más millonario de lo que es junto con su grupo de vividores y de oportunistas en la política dominicana. Conjuntamente, Abinader encabeza encuentros oficiales en todo el país con promesas a granel y es el principal atractivo de la publicidad oficial con una andanada de discursos incluidos, más los cambios que se han dado ahora para tratar de corromper más a una prensa que solamente piensa con el estómago y en dinero. Además, se reúnen diversas provincias y en el Palacio Nacional con líderes comunitarios y juntas de vecinos para escuchar las necesidades de cada comunidad y buscar presuntamente soluciones inmediatas que no se le ve salida. Con frecuencia inusitada, el jefe del Estado se confunde con la concurrencia en los actos a que asiste enviando señales populistas de cercanía y no descuida el momento para reunir la dirigencia nacional y local. El próximo paso es una visita a Nueva York para lo cual no está usando a la dirigencia del partido de gobierno del PRM sino, de acuerdo a la voz popular de Nueva York, el presidente Luis Abinader anda detrás de Adriano Espaillat para que éste le sirva de comodín aún violando su condición de congresista y al inmiscuirse en los asuntos internos de la República Dominicana hacen del congresista norteamericano de origen dominicano un injerencista en los asuntos internos. Eso es lo que se rueda en el argot popular de la ciudad de Nueva York. Luis Abinader cree que va a lograr objetivo de triunfo en la ciudad de Nueva York cuando más que nadie sabe que si hay una comunidad que ha sido golpeada por el PRM y por los gobiernos últimos que ha tenido la República Dominicana es la comunidad dominicana de Nueva York que es la que más aporte económico manda al país a través de las remesas y que sin embargo es la que más duro ha recibido el golpe de la ignorancia de unos políticos babosos que creen que la ciudad de Nueva York es una alcancía que le dejaron sus abuelos como herencia para que ellos vengan metan la mano y el botín ahí está. Lo dejo ahí hay mucha tela por donde cortar y lo haremos en los días por venir será pues hasta un nuevo encuentro aquí en la plataforma de ECO News Agency TVNC TV porque Nueva York es otra cosa Dios con todos será pues hasta nuestro próximo encuentro aquí Bye Bye Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida veraz y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo punto com como también en tv en city punto com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia y a y a